¿Cómo se baila el reggaetón cubano? Siempre se trabaja en el tiempo fuerte de la música. Pueden dar giros meneando la cintura, meneos hacia abajo, hacia arriba, como lo desee. Es muy libre. Lo fundamental es trabajar con el tiempo de la música. Ahora vamos a hacer un breve calentamiento con la música. Movimientos de cintura. Hacia los lados. Hacia, mami, soltura. Mueve esa curvatura. Y dale, rompe el suelo. Dale, mueve la cintura. Mami, dale hasta abajo. Hazlo con sabrosura. Así que préndete, préndete, mami. Vamos a hacer locura. Dale, mueve la pompi. 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 Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a arrinconar en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a arrinconar en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Suéltate mamita y a tu movimiento Muévete, muévete, muévete mami Y bailarlo lento Vamos pa' lo oscuro que te voy a dar violento Que te voy a corralar me voy a poner travieso Malcriada y anda aquí Ya se está buscando que la sorte que le den con el traje Ella es una porfía que me tiene mal Enfermo mental me pone letal Castigo, ella quiere que le den Castigo, la guasota le voy a dar Castigo, ella quiere que le den Castigo, castigo Dale mueve la pompi, dale mueve la pompi Dale mueve la pompi Dale mueve la pompi, dale mueve la pompi Dale mueve la pompi Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a rinconar en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Pa' donde sea Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a rinconar en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Ella quiere vacilón Así que dale reggaetón Mírala como se luce Cómo se va de control Cómo se quita la blusa Y se quita el pantalón Me llama la atención No aguanto la tentación Móvete mami, dale duro Que te voy a dar con la lenta Y ponte como una fiera Muévete como culebra Dale mami, bailotea Lúcete pa' que te vean Dale mueve la pompi Dora remenea Que se quita Tra, tra, tra Que le den con el Tra, tra, tra Que si se ponen malcria Tra, tra Dale con el Tra, dale con el Tra Oye, oye Dale mueve la pompi Dale mueve la pompi Dale mueve la pompi Dale, dale duro Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a arringona en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Pa' donde sea Ven que te voy a soltar bien duro Te voy a arringona en el muro Y vámonos pa' lo oscuro Ay, papi Llegó Rambito Hoy te voy a dar yuca Liga con calabaza Más miseria y con leche Te voy a dar dos tazas Camasa y llenita Antes de irte pa' tu casa Mira, a veces a la semana De mí tú te embarazas Demuéstramo el potrán Cuéntate, tú eres de sangre pura Hoy vamos a hacer un poquito de locura Jue lo que trane y no te haga la dura Que al caballo regalado no se le ve la matadura A ella le gusta el trap, trap, trap Que le den con el trap, trap, trap Que si se pone malcriada Tra, tra, dale con el trap, dale con el trap Maniatismo.com Dominio Record Es muy sencillo El reguetón cubano siempre se debe bailar al tiempo de la música Espero que les haya gustado Y hayan aprendido algo de reguetón cubano Gracias Gracias Ya